Esto es un asalto a los tribunales. Repartirse los cargos del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa es un escándalo de magnitud vergonzosa. En este caso, sin recato alguno, aquí quieren imponer como consejero a Eduardo López Mares, quien hasta hace unos días era el presidente del Partido Acción Nacional. A ver, la independencia del Poder Judicial es vital para un Estado democrático en el que tiene que haber contrapesos. Y la neutralidad es una condición fundamental que tiene que ejercitar quienes forman parte del Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿qué neutralidad va a tener un expresidente de un partido político en el Poder Judicial? Obviamente ninguna. Yo quiero decirles al panismo del Estado que han pervertido el sistema. Estas intromisiones y reparto de cargos representan su decadencia como partido político. Y estoy segura que será de las últimas veces que puedan hacerlo. La intromisión del pan en el Poder Judicial de Guanajuato ya es un fenómeno patológico. Pues no solamente han influido en las magistraturas, sino ahora también en el Consejo. Entonces, intentar controlar el órgano de gobierno del Poder Judicial a través del reparto partidista es contrario al espíritu constitucional. Pero me queda claro que es muy eficaz para ustedes, pues se está introduciendo el factor partidista en los miembros de la carrera judicial. Y entonces, los jueces y los funcionarios en general del Poder Judicial observan que quienes los gobiernan administrativamente son políticos. Y entonces, son los políticos los que decidan su promoción profesional, su formación, su capacitación, si son sancionados o no, y demás decisiones y nombramientos administrativos que se decidirán ahora entonces por criterios ideológicos o partidistas. Y eso es muy peligroso porque se manda un mensaje de que la ideología, la afinidad política, si se es conservador o progresista, pueden ser determinantes para el ascenso en la carrera judicial. Y dejan a un lado el mérito, la capacidad y la experiencia, que esos sí son criterios legales para la promoción profesional. El Poder Judicial no puede seguir siendo perturbado por la política partidista, ni por los intereses de los grupos políticos. Deben ser imparciales, especializados, técnicos, autónomos en toda la extensión de la palabra, que respondan a los intereses y a los principios del Estado de Derecho y no a los de partido o a los proyectos sexenales, en este caso de Diego Sinué o de Livia Deniz. A la ciudadanía que nos está viendo, ¿qué pretende el Partido Acción Nacional con esta intromisión en el Poder Judicial? Pues les contesto. Pretenden influencia política en la justicia, privilegios procesales para los suyos, potestad para seguir generando nombramientos a los amigos ideológicos en puestos claves, y sí, también para quitar a aquellos que son incómodos. En conclusión, buscan debilitar al tercer Estado, al tercer poder del Estado, es decir, al Poder Judicial, pero para beneficio de ellos y en perjuicio de todos, cuando lo que tendrían que estar haciendo es trabajar por mejorar los mecanismos de acceso de la justicia a todos los guanajuatenses. Por eso mi voto será en contra, presidente.